¡Gracias! De México, de la nostalgia que hemos sentido por José José, por estas canciones. Lo importante que es este cantante para nosotros, los mexicanos sobre todo. Este disco es para ustedes, para nosotros, para disfrutarlo, para siempre. Ojalá que yo pueda llevarlo más allá de estas fronteras mexicanas. Entonces, como ya lo hemos llevado a España, como está entrando en España, me da mucho, mucho orgullo eso. Y también Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Por fin, Argentina se está enterando de estas grandes canciones, de este gran cantante. Me da mucho gusto que sea yo la persona que puede llevar este excelente repertorio y este excelente cantante a otros países para que lo conozca, a la gente joven. Lo recordemos siempre. Estoy muy, muy feliz por tantas copias vendidas, casi un millón de copias vendidas. Y ahora la nominación al Grammy. Mucha alegría este gran momento para mi carrera. Creo que ha sido muy positivo el proyecto. Esto tributo a mi gran favorito, José José. Y que bueno, que se extienda este momento con este segundo disco, la segunda parte del gran éxito de la carrera de José José, a partir del disco de Secretos. Gracias. 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 Gracias.